Bueno, estamos acá en el Senado de la Nación, conmemorando el quinto premio Democracia, 30 años de forma consecutiva que la Argentina viene brindando una vez más por la democracia. Para nosotros es un verdadero orgullo como trabajadores estar hoy aquí en la Casa del Pueblo, en la Casa de la Democracia, como se me merece la Nación, premiando a estas personalidades que no solamente tienen que ver con su trayectoria y con la historia, por todo lo que hicieron por la democracia en nuestro país, sino tienen que ver también mucha gente joven, mucha gente nueva, organizaciones, cooperativas que trabajan todos los días para fortalecer la democracia en la Argentina. Estoy seguro que lo estamos logrando. Creo que hay que festejar, porque los argentinos podemos nuevamente este año volver a votar con una democracia mucho más participativa, mucho más militante, que nos permita tomar en nuestras manos la política y nuestro propio destino como argentinos.